Hola, recuerda que para probar las materias debes tener una calificación mínima de 7 y tener un avance de curso de al menos el 70 por ciento. Por eso es importante que interactúes y cumplas todas las actividades del aula virtual y para ingresar a ella debes seguir los siguientes pasos. Ingresa nuestra página web www.uaw.edu.es. En la parte superior derecha se encuentra el botón de aula virtual. Haz clic en él. Automáticamente se abrirá el ambiente virtual de aprendizaje ABA. Para ingresar debes colocar tu usuario y contraseña, los cuales son las letras CC seguido de tu número de 7. Dentro de la plataforma podrás encontrar todas las materias que seleccionaste en tu matrícula. Para ingresar solo haz clic en cualquiera de ellas y podrás observar todo el contenido que tu docente ha preparado. Recuerda que el uso permanente de esta plataforma garantiza una enseñanza de calidad intercultural y comunitaria. Somos Amauta Iwasi, la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas.